hace que los buques portacontenedores sean cada vez mayores parece que no dejan de crecer y los puertos más concurridos mientras los prácticos de puerto arriesgan sus vidas ¡qué divertido! sí, agárrate con fuerza, la escalera de la muerte tristemente todos los años hay heridos y muertos en este sector escoltan a los barcos en condiciones peligrosas ves tormentas que se intensifican y generan fuertes vientos y grandes olas para mantener el ritmo las embarcaciones de los prácticos son cada vez más potentes técnicamente son impactos controlados y los remolcadores más duros siempre estamos a un paso de que pueda ocurrir una catástrofe necesitan boyas inteligentes que comuniquen las condiciones meteorológicas a la velocidad de la luz especialistas en comunicaciones están diseñando sistemas que supervisan todo lo que flota y protegen a los ciudadanos que cruzan vías navegables a diario en un puerto como el de Halifax todos saben que en el agua hay mucho en juego la ciudad se estremeció cuando dos barcos chocaron en 1917 fue un suceso horrible acompañamos a los audaces trabajadores de las actuales autopistas acuáticas mientras llevan a puerto grandes y pesados barcos megabarcos control de tráfico marítimo el puerto Halifax es uno de los más activos del mundo es profundo no recibe hielo es lo suficientemente grande como para acomodar a barcos de gran tamaño y goza de una ubicación privilegiada en el Atlántico Halifax se sitúa en la costa este de Canadá a 800 kilómetros al norte de Nueva York y a solo 100 de las principales rutas marítimas Halifax siempre ha sido un puerto estratégico primero para fines militares y luego para el transporte de bienes y personas suele ser el primer puerto de escala en Norteamérica para buques mercantes procedentes de Europa y Asia de todo, desde artículos de un dólar hasta alimentos aquí se ven muchos contenedores mucho armamento y mucho petróleo los superpetroleros hacen entregas en varias terminales los buques militares van y vienen de la base naval más grande del país 4 millones de toneladas de mercancías pasan por dos terminales de contenedores y 185.000 coches y camiones entran en una de las mayores instalaciones de tránsito de vehículos más de 12.000 operarios trabajan en tierra el impacto económico ronda los 2.000 millones de dólares al año además del tráfico de mercancías hay 5 cruceros atracados 5 ferries operando y cuando hace buen tiempo la gente sale a disfrutar motos de agua, kayaks, de todo sobre todo los fines de semana festivos el de Halifax ha sido siempre un puerto frenético los operarios cada vez tienen más presión para hacer que sea seguro si alguien sabe lo que puede salir mal en el agua es la gente de Halifax en un día claro de 1917 un carguero francés el Mont Blanc entraba en el puerto cargado de explosivos llevaba ácido pícrico, nitrocelulosa trinitrotolueno y barriles de benzol atados en la cubierta se le advirtió que no podía tocar el fondo o golpear un muelle de lo contrario todo explotaría cuando el Mont Blanc entraba un barco noruego el IMO salía del puerto el desastre iba a producirse en la zona más angosta del puerto en The Narrows su anchura es de apenas 400 metros debido al tráfico el IMO había invadido la vía de navegación entrante el Mont Blanc comenzó a girar pero fue demasiado tarde los prácticos a bordo sólo tenían silbatos y banderas para comunicarse el IMO se estrelló contra la proa del Mont Blanc de inmediato se incendió y empezó a salir humo la tripulación del Mont Blanc no pudo hacer nada para sofocar el fuego 20 minutos más tarde el Mont Blanc explotó arrasando la ciudad fue y sigue siendo la mayor explosión no nuclear de la historia fue un suceso horrible el peor que ha vivido Canadá 2000 personas murieron entre ellas Levaron Coleman que estaba haciendo un recado cerca del puerto cuando los barcos colisionaron su tataranieto Ross Calder es práctico en el puerto de Halifax y sabe bien lo que está en juego no digo que me lo tome más en serio que otros prácticos pero es algo personal por mi vínculo familiar un barco varado una colisión o llevar las grúas a una terminal suponen un gran impacto comercial no sólo para una terminal también para el barco la línea de transporte el medio ambiente y la gente Ross es uno de los 13 prácticos que protegen el puerto de Halifax un pasadizo peligroso en el mejor de los casos donde no ayuda que el tiempo en la costa atlántica suela ser traicionero recientemente el huracán Dorian arrancó tejados y árboles la niebla es comparable a la de San Francisco y en invierno los vientos pueden hacer que la sensación térmica sea de 30 grados bajo cero en 2019 un práctico con décadas de experiencia murió mientras intentaba subir a bordo un portacontenedores en Nueva York en todo el mundo los prácticos aceptan el peligro como parte de su trabajo y Halifax es la zona cero para que puedan surgir problemas mientras dirigen los enormes buques por esta vía fluvial tan transitada pese a que el mal tiempo es el enemigo de los prácticos hoy reciben ayuda incluso antes de embarcarse de un ingenioso dispositivo llamado boya inteligente la boya actúa de centinela en la vía fluvial de entrada un poco más allá de la boca del puerto de modo que cuando los prácticos sopesan si es seguro asistir a un barco la boya transmite información a tiempo real sobre las condiciones del mar vía satélite la boya nos indica la altura máxima la dirección y frecuencia de las olas la altura de la marea y el estado de la corriente cuanto mayor sea la frecuencia de las olas mejor cuanto más corta es más difícil pueden ser más violentas sin esa información los prácticos o las embarcaciones no saben realmente a qué se enfrentarán en aguas abiertas medir las olas es una de las funciones de las boyas inteligentes cuentan con sensores para la velocidad del viento la presión y la temperatura del aire y del agua una vez en el agua anclas de más de tres toneladas las aseguran al suelo oceánico y toda esta tecnología se alimenta del sol aquí tenemos tres paneles solares tienen una cubierta protectora porque las olas pueden destrozarlos ahí fuera cuando tienen la información sobre las condiciones en el océano los prácticos del puerto suben a un barco piloto es el medio de transporte más rápido hasta los grandes buques se necesitan muchas agallas para abordar estos megabarcos cada día en todo el mundo gigantescos buques requieren ayuda para acceder a los puertos esa es la función de un práctico de puertos un navegante con un minucioso conocimiento del puerto y años de experiencia como capitán en Halifax son llevados a los puntos de encuentro en un barco piloto de última generación el ET Rogers tiene 17 metros y medio de eslora es robusto pesa unas 35 toneladas ha de navegar con lluvia nieve o densa niebla cuenta con techo acristalado para una máxima visibilidad las cubiertas y los pasamanos están calefactados puede parecer un extra pero en el gélido atlántico norte no lo es pregúntenle a Gary O'Donnell es capitán desde hace más de 20 años lo llamamos pulverización congelante se acumula hielo en los barcos a causa de la pulverización oh vaya da pasos cortos se acumula con rapidez y eso es a lo que deben enfrentarse eso es vamos que divertido si agárrate con fuerza esta es la barandilla de agarre el barco piloto está equipado con el sistema de información y visualización de cartas electrónicas o el EDCIS rastrea la localización el rumbo y la velocidad de cualquier barco de la zona se usa en todo el mundo y es un medio para transmitir datos por VHF entre el barco piloto tierra y el buque cuando se aproxima al buque el ETH Rogers debe acercarse al máximo tanto que cuenta con neumáticos de avión para amortiguar el contacto técnicamente son impactos controlados tenemos un paragolpes que rodea todo el perímetro del barco y luego tenemos gomas de avión que son super fuertes y que aguantan muy bien abordamos con las gomas pegadas al casco del buque el práctico decide saber que el mar se calme el buque tendrá que esperar a que el mar se calme ¿podrás estabilizarlo el tiempo suficiente? no con este oleaje no creo bien entonces lo dejamos si parece que no es posible en estos momentos así que de la vuelta y salga de aquí el buque ha de volver a mar abierto lejos de la costa rocosa horas más tarde las condiciones mejoran creo que ahora es posible bien ¿te parece bien? si todo esto es posible porque el práctico ha solicitado situarse a Sokaide el buque vira hasta que uno de sus laterales recibe frontalmente el viento y el otro proporciona abrigo al barco piloto y cuanto más grande sea el buque mejor un buque grande es sin duda lo ideal porque tiene más superficie para bloquear el viento y el oleaje pero esta maniobra consume un tiempo valioso y con el viento azotando en su costado el buque se va acercando a la costa de modo que el práctico ha de abordarlo con rapidez evitando caer entre las dos embarcaciones no me fío de esta calma en este momento el barco piloto experimenta el llamado principio de Bernoulli a medida que la velocidad del agua entre las embarcaciones aumenta la presión que ejerce disminuye lo que significa que cuando navegan en paralelo se produce una combinación de baja presión estática y agua a alta velocidad que los mantiene cerca uno del otro de hecho se crea una succión entre los barcos que los mantienen juntos el práctico sale a la cubierta del barco piloto para abordar el buque es un momento de máximo riesgo ponemos nuestras vidas en manos de personas que no conocemos y que han colocado la escalera es la parte más peligrosa de nuestro trabajo sin duda ha de calcular el momento exacto no, todavía no espera a que el agua eleve lo suficiente el barco para poder alcanzar la escalera ha de subir rápido si el barco se eleva de forma inesperada podría golpearlo y caer al agua o quedar atrapado entre las dos naves afortunadamente logra subir a bordo ahora debe llegar cuanto antes al puente ha de relevar al capitán del buque y dirigirlo hacia el puerto alejándose de la escarpada costa la peor pesadilla de los prácticos es terminar en agua salada todos llevan chalecos salvavidas con cintas reflectantes y gps individuales pero en el atlántico no se tarda mucho en morir congelado hombre al agua a favor cuando no traslada a los prácticos a los buques la tripulación de Letters Rogers realiza simulacros de rescate constantemente cuando alguien cae al agua las señas ahorran tiempo el localizador gps indica la ubicación del maniquí las corrientes oceánicas pueden arrastrar rápidamente un cuerpo cuatro metros y medio hélices paradas vale lo tenemos lo tenemos subiendo subiendo una plataforma hidráulica sube a bordo a la víctima con seguridad ahora repetirán el ejercicio saben que la vida de los prácticos puede estar en sus manos cuando menos lo esperen puedo contar con que me sacarán porque la hipotermia irá incapacitándome cada minuto que esté en el agua mientras el buque portacontenedores está a punto de entrar en el concurrido puerto hacia la terminal pero la asistencia de un práctico de puerto es solo el primer paso para llevar este buque a la terminal de forma segura la ayuda está en camino con una de las más experimentadas máquinas marinas amanece en uno de los puertos con más actividad de Canadá entre los barcos que intentan entrar en él se encuentra el buque portacontenedores en Lightman que transporta 48.000 toneladas de mercancías desde el puerto de Nueva York no es un barco ágil así que el remolcador Bear Atlantic y su capitana Andrea McDonald van al rescate Andrea empezó hace 10 años como marinera de cubierta y ahora dirige una tripulación formada por dos hombres más el Bear Atlantic es el remolcador más nuevo de los cuatro que trabajan en el puerto de Halifax los buques van bien hacia adelante y hacia atrás pero no tan bien de lado gran parte de nuestro trabajo es empujarlos o tirar de ellos para llevarlos o sacarlos de los muelles gobernar un remolcador no es para débiles siempre estamos a un paso de que pueda ocurrir una catástrofe en la explosión de Halifax la tripulación del remolcador Stella Maris intentó extinguir el incendio del Mont Blanc la única manguera que tenían no fue suficiente trataron de alejar el barco de la costa pero el capitán y 18 tripulantes murieron desde entonces los remolcadores como el Atlantic Bear han evolucionado como podéis ver por el tamaño de las tuberías puede expulsar cientos de litros de agua salada por minuto en un incendio incluso puede cubrirse con una fina capa de agua pero este remolcador es más que una avanzada herramienta contra el fuego hace 30 o 40 años los remolcadores contaban con 1200 caballos que hoy nadie quiere cuando tiramos de un barco y necesitamos toda la potencia podemos generar hasta 72,6 toneladas de fuerza el Atlantic Bear cuenta con una quilla extra grande y dos hélices cada pala mide casi 3 metros y medio de diámetro aquí está el Caterpillar 35-16 podéis ver los 16 cilindros 8 en cada lado están acoplados directamente a este eje el eje va desde el motor hasta el llamado propulsor acimutal por su configuración el eje entra en un engranaje cónico que desciende a otro engranaje cónico que comunica con los impulsores que son las hélices los propulsores acimutales funcionan como motores fuera borda de gran tamaño la particularidad es que giran las hélices 360 grados de forma independiente con lo cual el capitán no se aburre puedo dirigir las hélices en la dirección que quiera y no tiene que ser en la misma dirección una puede estar hacia adelante y la otra hacia la popa de hecho usamos los 360 grados completos cuando operamos con los buques hoy el Atlantic Bear ha de llevar al Enlightenment a una terminal de descarga este coloso completamente cargado pesa 100 veces más que el remolcador somos una hormiguita al lado de este barco podría aplastarnos el objetivo es asegurar el cabo seguir las órdenes del práctico y atracar el barco el Enlightenment ha de atravesar la zona de Denarro para atracar en una terminal de contenedores en Bedford Basin para un megabarco un remolcador es obligatorio el cabo irá en la popa y lo seguiremos desde detrás a través de Denarro Drew nos acercamos para recoger la guía en el centro de la popa en la popa del buque se preparan para la unión tocaremos la popa del barco y nos lanzarán la guía a golpear la popa vamos allá a continuación aseguran el cabo del remolcador en un volardo de acero bien vamos rápido Andrea y su equipo van a practicar un procedimiento de seguridad llamado remolque indirecto esta maniobra podría llevarse a cabo si un buque perdiera el gobierno en Denarro un barco sin control sería catastrófico con dos puentes cerca de modo que simulará la pérdida total del control del timón para ello el Enlightenment lo bloqueará y será el Atlantic Bear el que dirigirá al buque por detrás cuando conduces un coche es la parte delantera la que se mueve cuando giras pero en un barco es al contrario es así en todos los barcos es la popa la que se mueve y no la proa la capitana sitúa el remolcador a 45 grados con respecto al buque eso añade toneladas de tensión al cabo pensad que el buque está avanzando y como estamos a 45 grados de él nos arrastra de lado al mismo tiempo así que el remolcador se inclina bastante lo que estamos haciendo ahora es tirar de la popa del buque el remolque indirecto del que hablábamos así de mega grande es este barco además de mantener al buque delante de ella y lejos de la costa y otros barcos Andrea ha de guiarlo entre dos puentes pero necesitará algo más que su remolcador para evitar una colisión serán necesarias alta tecnología y la aguda visión de un experimentado equipo en tierra para atracar este ingobernable megabarco la costa este de Canadá es un destino común para los barcos más grandes del mundo hoy el remolcador más duro de Halifax está tirando de su peso en el puerto el buque mercante Enlightenment está simulando un fallo en el timón mientras la tripulación del Atlantic Bear ejecuta un remolque indirecto estamos gobernando el buque y me gusta y cuando remolcas a un portacontenedor es completamente cargado necesitas toda la potencia posible el Atlantic Bear oculta 6.000 caballos de potencia en su pequeña estructura es una pequeña bestia cuenta con dos Caterpillar 35-16 diésel de velocidad media de 16 cilindros y 3.000 caballos cada uno así que tenemos 6.000 caballos a nuestra disposición y el buque no es solo grande también es alto y tiene que pasar por debajo de dos fuentes que soportan tráfico soportan unos 36 millones de trayectos al año y en periodos punta unos 335 coches cada 5 minutos las cosas pueden salir mal muy mal en la incómoda relación entre barcos y puentes así que Halifax hace todo lo posible por evitar este tipo de desgracias el impacto que tendría un desastre en el puente sería realmente incalculable somos muy cuidadosos con los barcos que entran y salen del puerto por el daño que hipotéticamente podrían causar pero los barcos que entran cada vez son más grandes sobre todo desde que vías navegables como el canal de Panamá y el de Suez han sido ensanchadas en cuanto eso pasó las navieras empezaron a enviar buques cada vez más grandes a la costa este de Norteamérica y mientras aumentan su tamaño los prácticos de Halifax intentan que pasen por el hueco es decir entre la distancia entre la superficie del agua y el punto central del puente si el calado aéreo de un barco supera los 46 metros existe un proceso de verificación dentro de las prácticas y procedimientos del puerto que debemos realizar solo pueden pasar por debajo de los puentes y la distancia mínima es de un metro 35 centímetros en caso de desastre responder ante una colisión en un puente es tarea de los equipos de los centros de operaciones de puentes cada uno se ubica al final de cada puente y están equipados con más de 100 cámaras a los pocos segundos de una colisión pueden cerrar el tráfico en cualquiera de los puentes los coches sobre los puentes tienen poco tiempo para escapar podemos cerrar el puente inmediatamente con los vehículos evacuarlo en minutos y asegurar la zona para que los ingenieros evalúen los daños la anticipación es importante cuando hay incertidumbre sobre el calado aéreo de un barco si el barco lleva una carga pesada se hunde más y por lo tanto el calado aéreo es menor pero Andrea se encarga de eliminar las dudas vamos a ver la escala de calado para asegurarnos de que puede pasar por los puentes hay varias escalas a lo largo del casco veo 11 en el timón ¿qué está buscando? el calado aéreo 10-7 cogí los prismáticos y miré las escalas para confirmar que el calado aéreo es correcto así que podrá pasar por el puente 45,95 metros esa es su altura desde el agua es decir casi 46 metros pasará por el puente pasará por el primer puente muy justo es el más bajo de los dos puentes del puerto así que cuando pase este tendrá que hacerlo bien hoy el Atlantic Bear está realizando un ejercicio llamado remolque indirecto la fuerza es tanta que el remolcador se inclina 30 grados tengo que apoyarme para mantenerme en el sillón es una sensación un poco extraña con el barco tan inclinado ahora ha de colocarse en el otro lado para guiar al enlightenment hacia el canal de aguas profundas entre los pilares del puente el buque pasa el puente por escasos metros ahora estamos en The Narrows del puerto de Halifax The Narrows es una autopista llena de tráfico comercial veleros barcos a motor y piraguas el problema es que el práctico no siempre puede ver las pequeñas embarcaciones desde el puente de un buque a veces hay actividades de recreo mientras recorremos el puerto de las que no tenemos constancia porque sencillamente pasan muy cerca de nosotros inevitablemente algunas se interponen en nuestro camino y causan un poco de caos para nosotros lo que no verá Andrea yendo hacia ella en la zona de The Narrows es otro buque el motivo es la explosión de The Halifax estamos llegando al punto de la explosión ahora veréis unas columnas rojas y blancas justo delante de ellas se produjo la explosión de Halifax tras aquella catástrofe se estableció una nueva norma dos naves de grandes dimensiones no pueden pasar por The Narrows en direcciones opuestas al mismo tiempo lo que implica que una de ellas debe esperar nos acercamos a Bedford Basin y hay otro buque esperando para salir no podrá hacerlo hasta que pasemos nosotros en el tramo final de The Narrows el Enlightenment se aproxima al segundo puente donde no hay mucho espacio para maniobrar ahí está el puente McKay desde este ángulo no pinta bien pero pasaremos segundo obstáculo superado ahora el Atlantic Bear ha de prepararse para otro desafío recogen el cabo y en lugar de asistir al buque desde popa el remolcador está a punto de darle un gran empujón ahora tenemos que girar el buque 180 grados ahora verás la proa moverse estamos girándolo 180 grados el Atlantic Bear empuja tira y ajusta hasta que el portacontenedores ocupa el estrecho amarradero en la terminal la tripulación al fin puede relajarse ya está atracado ahora volveremos al muelle guiar a un gigantesco barco es todo un día de trabajo para los remolcadores del puerto de Halifax y pese al tamaño del Enlightenment un buque aún más grande está en camino más de 100.000 toneladas de mercancía llegan en este megabarco esto va a ser divertido en el duro mundo de la navegación oceánica los prácticos son verdaderos héroes no llego se enfrentan a las olas y el viento para abordar buques y llevarlos a puerto y cada barco presenta sus propios desafíos debemos conocer todos los tipos de barcos y entender sus limitaciones y sus características a la hora de maniobrar lo cual significa que deben saber gobernar desde un portacontenedores a un crucero o incluso un submarino nuclear entre los mayores buques que los prácticos del puerto de Halifax han de gobernar por The Narrows está el portacontenedores Generation 4 o G4 construido por Atlantic Container Lines es un diseño absolutamente magnífico es nuestro buque G4 así lo llamamos en ACL el Atlantic Sea es uno de los cinco buques que aportan un nuevo significado al transporte de cargamento rodado los vehículos embarcan y desembarcan directamente y este es uno de los más grandes del mundo tiene capacidad hasta para 1300 vehículos y en la cubierta el Atlantic Sea puede transportar casi 4000 contenedores sin duda es el líder de la manada ACL es conocido en el puerto de Halifax por el tamaño del buque y por la cantidad de cargamento que tenemos tenemos muy pocos competidores el Atlantic Sea pesa más de 100.000 toneladas y su eslora de casi 300 metros mide casi cuatro veces la longitud de un 747 hoy si compramos algo en una tienda lo más probable es que haya viajado en barco el problema es que no siempre permanece a bordo pero en los buques G4 las barreras verticales llamadas guías de celda mantienen los contenedores en su lugar por su diseño y son bastante altos el desplazamiento de los contenedores es mínimo si nos topamos con mal tiempo en la historia de ACL nunca hemos perdido contenedores gracias al diseño de los G4 el Atlantic Sea es lo que se conoce como buque de hélice única situada en la popa cuenta además con dos hélices de maniobra de proa y otra de popa que le permiten desplazarse lateralmente en su interior se encuentra el goliad de los motores marinos estamos en la sala de máquinas en la cuarta cubierta superior y aquí podemos ver el motor principal cuando se trata de tanta potencia en lugar de sala es más bien un edificio de máquinas esta mega máquina de ocho cilindros genera 22.000 kilovatios de potencia pero es más ecológico y eficiente que la mayoría de los motores marinos como está operado por equipos electrónicos es más respetuoso que los mecánicos ¿de acuerdo? siempre buscamos la eficiencia el combustible necesarios y equipos muy respetuosos el capitán Piotr Kaminsky tiene todo el espacio y la tecnología más avanzada para llevar este megabarco desde Reino Unido a todos los puertos del mundo este es nuestro equipo de navegación el sistema de información y visualización de cartas electrónicas nos indica la posición del buque estamos aquí en el centro pese a toda esta tecnología los buques modernos tienen dificultades a la hora de ver y comunicarse con los barcos cercanos independientemente de la hora y el clima aunque las tripulaciones se vigilan entre ellas son los equipos en tierra de tráfico de Halifax los que tienen la imagen más amplia a veces nos llaman los controladores de tráfico aéreo del mar porque en lugar de hablar con aviones lo hacemos con los barcos pero somos controladores de tráfico marítimo estos controladores no hacen que los barcos toquen tierra pero proporcionan la información que necesitan los barcos para evitar colisiones no dirigen los movimientos del buque dentro del puerto nos facilitan información esencial para poder tomar decisiones y navegar con seguridad tráfico de Halifax aquí East Coast vamos a virar en el pondeadero anterior a la salida pasaremos junto a Lotion X Sunderland avisaré en 12 minutos East Coast aquí tráfico recibido el Rita Joe está en el muelle del ferry se dirige al oeste cambio recibido gracias Sunderland aquí tráfico tráfico aquí Sunderland acopiado a East Coast se dirige al exterior del puerto recibido gracias East Coast aquí tráfico tráfico aquí East Coast estamos en el pondeadero y el problema que teníamos se ha solucionado así que daremos media vuelta y saldremos al mar llamaré cuando hayamos virado recibido vas a Charlotte Town correcto recibido información de tráfico el Sunderland está a la 8 cruzando a la 36 el tráfico nunca cesa los buques transitan 24 horas al día 7 días a la semana si un buque de más de 500 toneladas entra en aguas canadienses ha de informar ya sabes el tamaño su destino el capitán el cargamento su tiempo de llegada información básica para la entrada tráfico aquí APL Yansheng aproximándose a la salida 4 delta 20 minutos para 3 delta informa todo el tráfico APL Yansheng aquí tráfico recibido gracias todos los barcos han de informar hasta 8 veces más mientras entran en el puerto de Halifax desde puntos específicos no están marcados en el agua están marcados en las cartas así los prácticos saben desde donde deben comunicarnos su posición y su tiempo de llegada al siguiente punto entre tanto tráfico de Halifax utiliza el sistema de información automática o AIS para monitorizarlos los buques cuentan con un transpondedor que emite una señal la estación la recibe y aparece en las cartas electrónicas la posición exacta del buque en todo momento cuando un práctico aborda un buque una de sus primeras tareas es contactar con este equipo luego tráfico informa si hay barcos en la zona de los que tengamos que estar al tanto Atlantic Sun aquí tráfico no hay tráfico de salida todo eso es con la idea de ajustar la velocidad para que dos naves se encuentren en un mismo punto al mismo tiempo en el agua los barcos también seguían por líneas de tráfico claramente definidas estos controladores utilizan el alfabeto fonético de la OTAN para identificarlas la Charlie de entrada la Delta de salida la Eco de entrada la Foxtrot de entrada y luego hay dos líneas de tráfico costero que entran por el este por la Yankee 1 o por el oeste por la Sierra 1 un sistema tan complejo como cualquier hoja de ruta diseñado para poner orden en un entorno volátil prepárate para el chapuzón las tormentas son una dura realidad en el Atlántico Norte y cuando una bomba meteorológica se desata puede significar un mar de problemas incluso para los megabarcos más potentes pese a su belleza Nueva Escocia ha de convivir con una fea realidad a veces con este tiempo los 45 minutos que pasas en el barco piloto para salir del puerto por la punta de Chibucto pueden ser muy dolorosos y largos El famoso clima inestable es uno de los mayores desafíos para los marineros de Halifax Puede lucir el sol y al minuto siguiente puede haber una densa niebla o empezar a llover o a nevar Antes del amanecer a mediados de octubre un megabarco está en las aguas de la punta de Chibucto en las afueras del puerto de Halifax Es un ACLG4 el mayor buque portacontenedores y de carga rodada del mundo y está a la espera de la ayuda del práctico Gary O'Donnell y la capitana Andrea McDonnell Hoy se avecina una tormenta importante con vientos muy dura No es una tormenta cualquiera Los pronósticos indican una ciclogénesis explosiva Una ciclogénesis explosiva es un sistema de bajas presiones que desciende 25 milibares en 24 horas Es una tormenta que se intensifica muy rápidamente generando fuertes vientos y grandes olas En el muelle reina una calma tensa mientras Gary y su equipo se preparan para lo que será un viaje incómodo El viento y el estado del mar empeorarán a partir de ahora Gary ha decidido intentarlo mientras sea posible Ha ordenado al Atlantic Sun que se dirija a la rocosa costa para intentar subir a bordo El barco piloto zarpa a las 5 de la mañana El capitán del buque recibe la llamada por radio Buenos días capitán aquí el práctico ¿Puede reducir la velocidad a 8 o 9 nudos? Gary solicita situarse a Socaire y el barco piloto se aproxima Bien creo que está bien así que saldré ahí fuera En la oscuridad y con los barcos navegando en paralelo Gary sube a bordo del buque Vale asegurar la escalera por favor Se dirige raudo al puente de mando no hay tiempo que perder Buenos días capitán Hola bienvenido a Halifax Mientras el remolcador se aproxima a la copa Atlantic Bear aquí Atlantic Sun Atlantic Sun aquí Atlantic Bear Buenos días Gary Buenos días Andrea ¿Puedes amarrar mi popa con tu plataforma superior? La tripulación del remolcador une al Atlantic Sun un cabo que por ahora se mantendrá holgado Puede necesitarnos cuando atravesemos de Narrows o para cualquier otra maniobra así que nos mantendremos detrás de él y estaremos listos por si nos necesitan para algo amarrada al centro de la popa Bien Andrea mantén el cabo laxo Cabo laxo suelta un poco de cabo Cuando el tiempo es impredecible un remolcador es crucial el costado de un buque recoge el viento como una vela y las ráfagas pueden desviarlo fácilmente de su curso Intenta sostener un tablón contra el viento y sabrás lo que se siente El viento puede golpear el costado de un barco con más de 100 toneladas de fuerza Debemos ser conscientes de los cambios de las previsiones meteorológicas y a veces debemos decidir si llevamos o no a un buque a puerto basándonos en ellas y en los peligros que conllevan El viento se intensifica en el puerto de Halifax y el buque con su carga de millones de dólares aún tiene que pasar por debajo de dos puentes y a través de The Narrows Entretanto en tráfico de Halifax Sharon Floyd monitoriza el movimiento en las aguas Atlantic Sun aquí tráfico entendido no hay tráfico en la bahía informe cuando esté atracado En los centros de operaciones de puentes se preparan para la llegada del Atlantic Sun Coche 2 Operaciones McKay Barco entrante en 15 minutos en el McKay Getty cuenta con Andrea para mantener el rumbo del Atlantic Sun Pone los tres propulsores del buque en parada Cuando asumes la potencia de remolque y propulsión deberías igualar o superar la fuerza del viento para que puedas atracar el barco con seguridad El puente Angus L. McDonald está a la vista Sin tiempo que perder y con el viento en la popa el buque avanza más rápido de lo habitual y es más fácil de dirigir Pero está llegando a The Narrows y Gary le pide a Andrea que le ayude a disminuir la velocidad Atlantic Bear Bien Andrea necesito que tires un poco ¿Puedes tensar el cabo un poco? Claro Tensando el cabo El remolcador pone las hélices en reversa y tira del buque El portacontenedores se desliza silenciosamente bajo el puente McDonald Se abre paso con cuidado a través de The Narrows y se aproxima al puente Murray-McKay Operaciones aquí coche 2 10 y 20 veo el barco El buque pasa por debajo del transitado puente pero hay un imprevisto otro portacontenedores el Dallian Express está en el atracadero del Atlantic Sun 20 estribor En el atracadero al que se supone que vamos hay otro barco nuestro papel ha cambiado un poco vamos a mantener el buque aquí en la bahía La tormenta se está acercando Proa estribor La única opción es enfrentar el buque contra el viento Bien 45 a vavor y 50 toneladas 45 a vavor y 50 toneladas Una vez encarado al viento la fuerza del viento es menor no vas a la deriva y tienes pleno control para mantener la posición Finalmente tras 30 minutos el Dallian Express comienza a moverse Bien popa estribor capitana Aquí es donde los prácticos se ganan el sueldo En el océano donde no hay nada con lo que colisionar los buques no corren peligro Pero cerca de un muelle cada movimiento podría significar un desastre de millones de dólares sobre todo con vientos fuertes Lo que estamos haciendo es combinar los motores de popa para llegar al atracadero Estamos usando el remolcador y todos los propulsores en este momento el viento sopla ahora a 25 nudos e imprime mucha fuerza a un buque de este tamaño ¿Puedes empujar a tres cuartos? Sí empujando a tres cuartos El remolcador se está acercando a su máxima potencia de empuje con el viento Me vendrían bien dos remolcadores en la popa A máxima potencia A máxima potencia Andrea está empujando a máxima potencia Ahora los propulsores de proa Los propulsores de popa están a tope y el motor va en reversa y despacio Todo al máximo Y sentimos las ráfagas de viento Ahora vamos a más de 30 millas por hora y para complicarlo más hay un barco enfrente de nosotros Nos aseguraremos de que hay espacio en la proa para entrar El plan es dirigirnos al amarradero y aprovechar el refugio que Seaview Point nos ofrece con respecto al viento Bien popa estribor capitana A tres cuartos por favor A tres cuartos No abras esa ventana saldrás volando A un tercio A un tercio A tres cuartos A tres cuartos Conforme nos acercamos tenemos que reducir Bien con calma Entendido Gracias Mientras el sol Entendido La proa La proa La proa Gracias por su hospitalidad Buen trabajo Nos veremos en la salida Será divertido Y así El beneficio El beneficio El beneficio para la región es significativo si nos fijamos en el número de puestos de trabajo asociado a las operaciones portuarias A medida que la industria evoluciona las medidas de seguridad también han de evolucionar sobre todo con la introducción de embarcaciones no pilotadas Los ingenieros están desarrollando ferries automatizados buques mercantes que navegan solos y remolcadores controlados remotamente En una ciudad como Halifax que sufrió uno de los mayores desastres marítimos del mundo nadie piensa en eliminar el factor humano en este sector No creo que un ordenador pueda reemplazar el conocimiento local y evaluar completamente las condiciones de la niebla el viento y las olas No creo que se pueda hacer eso Los avances tecnológicos actuales nos han ayudado a transitar con seguridad Aún así nada reemplazará al ojo humano No creo que saquen a los prácticos de esta ecuación Un práctico es una persona que sube a bordo en cualquier barco bajo cualquier circunstancia y los lleva a puerto y hace crecer la economía y protege las vías navegables para todos El tráfico en alta mar no muestra signos de desaceleración y la innovación marítima nos está llevando a un nuevo territorio Pero mientras la gente viva cerca de los puertos más activos del planeta seguiremos confiando en el valor y el vasto conocimiento de los hombres y mujeres que guían a los megabarcos más difíciles de gobernar música 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 Gracias por ver el video.